que huele a chivos grandotes como están que bueno me da gusto el día de hoy traigo este tractor hecho con latas de aluminio y otros materiales espero se animen a hacerlo está sencillo y se van a divertir bastante bueno pues comenzamos ocuparemos latas de diferentes tamaños de cuatro grandes y cuatro pequeñas para hacer las llantas y las normales para hacer las figuras lápiz adhesivo un pegamento que de locura alambre encerado para tendedero marcador permanente un pedazo de cartón rígido popotes pajillas o pitillos no sé cómo le llamen en su país palillos de brocheta goma eva o foami color negro un bolígrafo algo con filo para perforar una regla o escuadra pinzas alicate tijeras un par de clips y por último las plantillas éstas se encuentran abajo en descripción del vídeo ahí pueden descargarlas que ahora no lo voy a recortar las piezas no lo voy a hacer no lo voy a hacer ahora vamos a recortar las piezas entonces esto te va a hacer Vamos a terminar. 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 Bye. 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 Y así es como queda nuestra figura. Espero les haber gustado el video Déjenme sus comentarios Sus sugerencias Bueno chivotes Hasta la próxima, nos vemos